Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puedes seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Del Senador Antonio Taveras, hoy conocemos su gran condición como ser humano, así como sus propuestas legislativas y causas sociales. Bienvenido a Conoce tu Senador. Adelante. Antonio Taveras Guzmán, Senador Provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Nació el 20 de junio de 1960. Taveras Guzmán está casado con María del Pilar Ramírez, con quien ha procreado dos hijos. Abogado, máster en Ciencias Políticas y Estudios de Sociología, Geopolítica, Negocios Internacionales, entre otros. Además, domina los idiomas español, inglés, francés e italiano. Antonio Taveras Guzmán es un importante empresario de la República Dominicana, destacado en el mercado editorial. Además, ocupó la presidencia de la Asociación Nacional de Empresas de Industria de Herrera. Siempre ha visto el servicio público como una vocación de amor y respeto al pueblo. Es un hombro de convicciones y metas altas. Bienvenido a Conoce tu Senador. Saludos, qué placer estar con ustedes. Bienvenidos una vez más a Conoce tu Senador. Hoy contamos con la presencia del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Antonio, bienvenido a Conoce tu Senador. Muchas gracias. Estamos acá, lo que yo le llamo el centro de la democracia, aquí en el Senado. Qué bueno contar con su presencia y, como le contaba, esta es una entrevista muy cercana para que la gente conozca un poco más de usted, más allá de lo que es ser un legislador y, por supuesto, también de ese trabajo de legislador que es tan importante. Y vamos a empezar por sus inicios. ¿Cuál fue su motivación para iniciar en la política? Y también, si podemos contar algunas añorancias de su infancia. Bueno, la pasión por lo social, por contribuir, ¿no?, a tener un espacio como sociedad más justa, una sociedad más organizada, una sociedad de derechos. Pues yo, desde que tengo uso de razón, estoy militando por este país, como yo le digo. Yo soy un militante permanente por nuestro país. Desde joven, yo he estado ligado al movimiento social, político, desde los 15, 16 años. Participando activamente de movimientos sociales, clubes, a mí la militancia política en la izquierda me formó. Esa militancia en la izquierda me formó y me dio las herramientas morales, la completó, las herramientas morales que nos dieron en el hogar, en la casa. Y el compromiso que me trae al Senado hoy es el mismo compromiso del pasado, que tengo 16 años. Es decir, la lucha permanente por que este país sea un país decente, un país de regla, un país de ley, un país sin corrupción, un país organizado, un país sin impunidad. Es decir, un país donde todos podamos vivir dignamente, donde la riqueza se reparta también equitativamente, donde nadie esté por encima de la ley, ni presidente, ni senador, ni nada. Donde nadie que tenga un poquito de poder pueda abusar del simple ciudadano porque no tiene poder. Entonces eso es mi vida y nací en medio de un barrio muy pobre, Vía Consuelo. Viví toda la vida entre Vía Consuelo, todos los barrios Vía Consuelo. Y ahí aprendí la solidaridad y el compromiso de luchar por la comunidad, de luchar por un país diferente. De ahí vengo yo. Luego me hice empresario. Luego me hice empresario. Prácticamente un microempresario empecé con 300 pesos. Siempre lo digo. Acá lo cuento yo. Mañana Seremos Gente es un libro que cuenta mi historia resumida. Y lo escribimos cuando íbamos a empezar a hacer la campaña política por la senaduría para que la gente que iba a votar por mí supiera con quién podía contar, a quién le estaban depositando su poder mediante el voto. Abogado, máster en ciencias políticas, estudios de sociología, geopolítica. Además se graduó de negocios, empresario y dirigente empresarial. También domina cuatro idiomas. Desde el pequeño, el estudio en las casas fue difícil, pero lo hicimos. A veces nunca había dinero para comprar un libro, había que irse de los amiguitos. Siempre estudié en escuelas públicas, siempre. Y nada, fui a la UAS, estudié sociología, no me llegué a graduar. Y una de mis frustraciones fue que no pude graduarme de sociología. Por diferentes razones, luego estudié Derecho, bueno, y lo que dice ahí usted. Entre muchas otras. Pero yo pienso que lo más importante para un servidor público, como es mi caso ahora, es el compromiso con su país, el compromiso con la gente, sobre todo con la gente humilde, el compromiso de la transformación. Yo vengo de barrios y estoy representando a una provincia muy pobre, donde los barrios son muy pobres. Entonces yo estoy permanentemente, cuando no estoy en el Senado, pues estoy en Santo Domingo Norte, Villa Meya, Sabana, Guaricano, o en el Este, Los Minas, cualquier barrio del Este, ¿no? Donde hay mucha gente pobre, gente que aún todavía, como era el caso de mi familia, muchas veces se acostaban sin cenar, muchas veces nada más hacían una comida, otra vez el papá sale a la calle sin saber si va a regresar en la noche para darle comer a sus hijos. Bueno, ese es el drama que todavía aún seguimos viviendo y eso lo viví yo desde pequeño. Entonces, eso es de las cosas que nosotros tenemos que resolver, es un país muy rico, en el sentido de que somos lo que yo le llamo un minicontinente, este país lo tiene de todo, tiene de todo, sobre todo en un país como este, que ha crecido en los últimos 50 años más que otros países latinoamericanos, en un país como este, donde el Producto Interno Bruto ha estado creciendo, pero esto no llega a la población, mucha desigualdad y mucha pobreza. Nuestra agenda legislativa tiene que ver con eso, cómo nosotros fortalecemos también la institucionalidad democrática. Punto uno de nuestra agenda es todos los proyectos que tienen que ver con la institucionalidad democrática. Punto dos, todo proyecto de ayuda a recuperar los derechos perdidos de la gente. Otro tema es el tema productivo. Yo vengo de ser microempresario, mediano empresario y creciendo. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver los sectores productivos, pequeños y medianos, microempresarios. Por eso también vamos a tener una ley de formalización de este sector. Antonio, nos queda claro que justicia y democracia es el motor que lo mueve como persona y también como legislador. Si nos puede señalar, al menos dos de las causas sociales que más se identifican. En este momento nosotros estamos haciendo voces del barrio, porque nosotros entendemos que uno de los temas graves de la política, que la actividad política es que no se entiende que el pueblo es quien tiene el poder y que lo delega en un representante cuando vota por él. Y que ese representante no se puede desligar de la persona que le ha depositado ese poder y esa confianza. Nosotros estamos haciendo ahora, dentro de nuestro programa, voces del barrio. ¿Qué es voces del barrio? Eso es una asamblea en el barrio, donde escuchamos al barrio la necesidad colectiva del barrio, colectiva del barrio. No hay bombilla alumbrado, hace falta una cancha, hace falta un centro de atención primaria, hay la falta de las calles, el agua. Pues entonces escuchamos todo eso y luego, 20 o 25 días, vamos con soluciones. Si no las solucionamos todas, solucionamos una parte. Pero acompañamos a la comunidad a ir al ministerio que tengamos que ir para que resuelvan como institución pública ese tema. Entonces el senador acompaña a la gente ahí. Hasta he marchado en Santo Domingo del Norte por el arreglo de la calle, ya lo estamos arreglando, en el oeste también. Entonces es como nosotros entendemos la política. Es a partir de la participación de la gente. Y hemos dicho permanentemente que si la gente no participa, los cambios nunca se van a dar. Los cambios se dan cuando la gente participa. Y es lo que nosotros estamos haciendo con Voces del Barrio, tratando de llevar conciencia de que la gente participe en la resolución de las necesidades que tiene el barrio. ¿Qué significado tiene en su vida el arte y la cultura? Porque vemos en su background también que apoya a una fundación para el desarrollo de estas. Bueno, nosotros tenemos Fondo Solidario para la Educación y la Cultura. Nosotros a través de Fondo Solidario, pues nosotros colaboramos con jóvenes escritores que no pueden publicar, les publicamos obras que tienen que ver con derechos humanos, con democracia, tienen que ver con medio ambiente. Los premios de literatura, de casa de teatro, poesía, teatro, cuentos, novelas, también esta fundación nuestra lo patrocina, también patrocinamos, también colaboramos con jóvenes pintores a hacer exposición. Ahora mismo estamos sacando el teatro a la calle. Nosotros tenemos una plataforma que es como un teatro rodante, entonces estamos a través de Casa de Teatro, con colaboración de ellos, llevando teatro educativo a los jóvenes. Recién acabamos de hacer como siete presentaciones para niños con títeres y todo eso. Y es una forma de cómo desde la política educar a la gente y hacer una política no clientelar, porque no creemos en el clientelismo. Entonces sí creemos en la lucha colectiva en recuperación de derechos y educar a la gente con mecanismos como ese, como el teatro. La política es un oficio, como decía Max Weber, que es una entrega, es como un apostolado, aunque se vea, se entienda que es la forma poética, ver la política, yo no lo entiendo así. Es un momento de tu vida que tú le dedicas a tu país, a tu comunidad, para poder aportar un granito a él en los cambios. Así es que veo la política, no creo en el clientelismo, en el patrimonialismo, no creo en que engañara a la gente, no le vendo sueño a la gente y siempre se lo digo. Y además, cuando estamos en bolsa del barrio y las cosas se consiguen siempre, yo a mí no me tienen que agradecer nada, porque ustedes votaron por mí para que cumpla esta función. Y también les digo, si yo fuera a reelegirme, tampoco tienen que votar por mí de nuevo, porque yo les he acompañado a recuperar ese derecho, no lo tienen que hacer. Y se lo dio claro. Bueno, y su pasión por el arte y la cultura queda plasmado en esta joya que yo tengo aquí, que me acaba de llegar. Y qué bueno, mañana seremos gente. ¿Por qué y de dónde viene este título? Bueno, nosotros venimos de una familia muy pobre, ¿no? Mi papá vendió plátano, yuca, yuca, batata y todo eso en el Mercado Villa Consuelo. Nos crió a nosotros con eso. Mamá la va a ir planchada por pagar también para entrar dinerito a la casa. Nosotros, sobre todo mis hermanos más mayores, todos empezamos a trabajar muy joven para poder entrar algo a la casa también, estudiar de noche, trabajar de día. Bueno, eso es el pan de cada día de los barrios, eso lo pasamos. Mañana seremos gente, y esto es una biografía que repito, para que la gente conociera por quién iba a votar. El título viene de que nuestro padre, papamón, que está vivo con 89 años, que va a cumplir, sano, gracias a Dios. Entonces, los domingos, escuchaba la lotería. Y él decía, no se preocupen mis hijos, que cuando nos saquemos el premio mayor, mañana vamos a ser gente. De ahí ese título, mañana seremos gente. Entonces, autobiográfico y cuenta sus inicios y el desarrollo de su vida. Ahí cuenta mi desarrollo en el barrio. Entonces, lo voy contando también. Ya a partir de la adolescencia que me involucré en los movimientos sociales, en la política. Entonces, voy contando mi vida también y haciendo un análisis del momento político en que se vivía y por qué hacíamos esto, etc. Bueno, súper interesante. Y a esto es lo que apuesta nuestro invitado de hoy. Al conocimiento, a que la gente conozca por quién va y puede votar en la política. Apostamos a una forma diferente de hacer política desde el compromiso social, desde el compromiso con los cambios, desde el compromiso con la gente, desde el compromiso con el colectivo. Nunca jamás desde los beneficios particulares que te puede dar el poder. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos renunciado a cualquier tipo de privilegio que tenga un senador. Nosotros no tomamos barrilitos, no tomamos incineraciones. Yo no uso vehículos del Senado. Mi placa oficial la tengo, no la tengo puesta para que nadie me dé paso por un privilegio en la calle porque tengo una placa oficial, por ejemplo, ¿te entiendes? O sea, yo decidí dedicarle cuatro años de mi vida a esto. Yo no sé si voy a dedicarle cuatro o más, eso lo deberemos, no sé. Pero realmente es un oficio muy sacrificado, o sea, mucho, mucho trabajo, no descanso. Mi hija dice que he envejecido diez años en dos años, dice mi hija. El que quiera hacer dinero, que se dedique empresario a pasar todos los trabajos desde empezar como nosotros empezamos, microempresario, tomando dinero al 20% prestado. Y el que duele de 20 años de trabajo puede ir entonces a un restaurante, un fin de senado, con lo que devuelve después de 20 años. El que quiera hacer dinero, que se dedique conectamente a trabajar duro en los negocios. El que quiera servirle a este país, que se dedique a la política, a la buena política. Pueden hacerle a dos casos, en un momento dado, yo desde los seis años estuve involucrado en todo esto de la militancia política, de la militancia social. Un tiempo paré, empecé mi negocio y luego seguía con mi negocio participando, pero siempre separado. Yo quiero que usted le diga a la gente, más allá del legislador y empresario, ¿qué hace Antonio para divertirse, para enviar likes? Sabemos que también es súper familiar. No sé, más o menos, ¿qué hace? Bueno, ahora tengo poco tiempo, ¿no? Pero saco, amo a mis amigos, tengo amigos entrañables que los quiero, que los amo. Nos juntamos, escuchamos música, una copa de vino. Leo mucho, leo permanentemente mucho, leo mucho, ese es un hobby. Escucho buena música, bueno, lugares donde me siento bien, bueno, naturalmente con mis hijos, con mi esposa, mi familia, casa de teatro, estoy permanentemente ahí con Freddy, es algo que me apasiona. Yo colecciono obras de arte, colecciono el Quijote también, todas las obras y todas las esculturas del Quijote también, colecciono. Bueno, nada, me gusta la tranquilidad, irme a jarabaco a leer, a escribir, bueno. Bueno, nada, yo me divierto con los amigos, o sea, disfrutando una buena música, leer, una literatura. Tengo poco tiempo para leer poesía y literatura, me gusta mucho la poesía, sobre todo Meruda, Benedetti, me gusta Borges, literatura, bueno, en fin, leo de todo. Bueno, política, sociología, economía. Bueno, nos queda claro. Un hombre de la literatura, de los amigos y la tranquilidad. Y el compromiso con este país. Así es. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conoce tu Senador. Bueno, muchas gracias a ustedes, no sabía que te asistía. Qué bueno que se siente a gusto con nosotros este nuevo espacio, para que la gente, específicamente para que la gente, pues, conozca un poco más de ustedes. No, muchas gracias. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ti. Aquí en Conoce tu Senador, usted siga disfrutando del contenido del Senado a la Vista. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo. De los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puedes seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. MTVD, es sensación, es la televisión.